¿Estás próximo a realizar tus exámenes? Quédate, te traigo una aplicación que te va a ayudar. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video, en este tu canal, donde te estoy trayendo una excelente aplicación que seguramente te va a ayudar a preparar tus exámenes de ingreso al bachillerato, a la prepa, en el cual vas a poder acceder cientos de preguntas gratis. Es totalmente divertido, efectivo. Te podrás unir a la comunidad donde podrás estudiar sin conexión a internet y estudiar por materia, repasar tus preguntas y si te equivocaste en algún momento, pues no te preocupes. Aquí podrás encontrar una explicación rápida y específica para que no te quedes con la duda y pues con ello podrás descubrir en qué materias, en qué ámbitos de estudio es donde estás teniendo problemas y donde deberías de aplicarte para poder asegurarte un lugar en la escuela, en la prepa, en el CCH, en el bachillerato, etc. Todas estas preguntas o reactivos están realizados al 100% por todos los maestros. Esta aplicación fue desarrollada por un egresado de la Facultad de Ingeniería y esta aplicación está totalmente gratis, pero hay una versión Premium por si tú quieres acceder o subir al siguiente nivel donde podrás acceder a cientos de preguntas y exámenes para mejorar tus habilidades y con ello pues asegurar un lugar en la media superior o la licenciatura. Por el momento el examen o el curso actual es el Comipems, como podemos ver ahí en pantalla y pues aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que corras y te descargues esta aplicación que por el momento la encontramos en la App Store, pero el desarrollador nos promete que la encontraremos próximamente en la Play Store, es decir, para todos los equipos Android. Así que si te gustó este video por el contenido por lo que te estoy trayendo, dale un super poderoso y un buen like a este video, ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Y aprovecho para mandar unos saludos a nuestros amigos, a nuestros suscriptores que en un video anterior nos hicieron la petición y bueno pues aquí les mandamos muchos saludos, le mandamos muchos saludos a TheMorgongonChar que espero que se encuentre bien, le deseo mucha suerte en todos los aspectos de tu vida y a ti también amigo, te deseo mucha suerte. Comparte este video, difúndelo entre tus amigos, compañeros y pues gracias por ver este video, si es así, si te gustó pues dale un super poderoso y un buen like a este video, ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Si no estás suscrito, pues que esperas amigo, suscríbete al canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso y nos estamos viendo o escuchando en un próximo video. Chao.